Música Nombre Ángel Castillo Ángel Castillo, ¿en dónde estamos Ángel? En la organización Don Bosco Miguel Peña, Valencia, Estado de Carabajal Más nada Nos encontramos nosotros aquí El sábado pasado hubo casi un atraco En esta calle ¿Quién? Yo ¿Qué pasó? Me estaba persiguiendo ¿Por qué? Porque las calles están oscuras No hay luz, no hay seguridad No hay nada de eso Tuve que salir corriendo con mi carro No hay consejo comunal No hay consejo comunal No hay consejo comunal Esperando que haga presencia Tomé Vamos ahora Esto se llena de aguas negras ¡No, hombre! Surima Surima Mira, Carlos El problema no solamente es lo que tú ves por la villa Sino que cuando aquello se desborda Para donde ya vamos Ahorita está seco Pero puedes pedir el testimonio a los vecinos De cuando esto se llena Para la radio Lo describo, señorita Feliz día Muy buenos días Lo describo ahora Una tubería que bota aguas negras Aguas putrefactas Aguas malolientes En la puerta de tu casa En la puerta de mi consultorio De tu consultorio ¿De hace cuánto tiempo esto está pasando? Ya esa problemática la llevamos de hace como 4 o 5 años, ¿verdad? 4 años Cada vez que viene la regla Pero siempre tenemos esa problemática porque no la arreglan bien Esa es la realidad que ahora afecta tu vida diaria en tu consultorio Porque... Sí, eso trae años a la vista Tú lo sabes que estás en consultorio en tratamientos de peso Y lo que es la piel ¿Te ha llegado gente con problemas de piel? Sí, sí, muchas veces Aquí en la comunidad de... Este Ramírez Del barrio Don Bosco Del barrio Don Bosco Dios te bendiga, hermano y sigo yo El recorrido de estas aguas Que viene encargando su recorrido Con mal olores Aguas, aguas negras Que van y llegan finalmente a este alcantarillado En donde van perdiendo ya el camino Y gracias a Dios Toma su destino Que deberían de ser el sistema de redes cloacas Señora, feliz día Cuando llueve Esta tapa se levanta Esta tapa se levanta Pregúntenle a los vecinos Sí, esa tapa Huele el agua a ser Empieza a salir las cloacas Cada vez que llueve fuerte Se levanta esta tapa Y el olor es sabroso Náusea boom Para la señora con la escoba en mano Le pregunto yo Nombre Dídea Vendaño Dídea Vendaño ¿Qué es lo que está pasando? Decidia del país y del gobierno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque votamos Hemos votado por una asamblea Y no la dejan mandar Primero Segundo Que esto cada día está peor Otra cosa Yo necesito un favor suyo Dígamelo Aquí que entre nosotros dos nada más Ok Yo tengo una abuela de 91 años ¿Qué le pasó? Ella necesita una andadera ¿Está aquí adentro? Sí ¿Vamos a visitarla? Está durmiendo Ajá Está durmiendo Si quiere yo lo paso Allá está el hombre de la frenelita azul La tienda Lo hay Y necesito una silla de ruedas Y una andadera Nada más Nada más Para ella eso Y eso pendiente de nosotros Aquí contigo también Ok Y que Dios te bendiga hermana Ah, trajiste la cédula y todo Sí, aquí está Bueno, arránquese la lombra allí Venga Mira hermana Pero yo sigo aquí ¿Qué pasó? Esta agua Esta agua viene de allá Esta agua viene de allá Esto, esta, esta agua Esta belleza Y nadie nos hace caso Para arreglar No esta belleza de calle Y mientras tanto Gritar al cielo Y pedirle a papá Dios Que nos ayude Que él es el único poderoso De este mundo Y yo te voy a decir algo más Dime Y porque en la unión Está la fuerza Manjadlo Porque así es que se construye un país grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!